Mira, ¿qué haces tú los miércoles? Que te veo conectada por ahí. En el Skype. Bueno, todos los miércoles. Nosotros tenemos un canal de radio en una web. En Ustream TV, ahí tenemos todos los miércoles, 8 y media horas de Venezuela. Y escogí esa hora porque es la hora que no cambia. Porque si escojo otros países o las zonas donde yo estoy, cambia que si en primavera, que si en invierno. Entonces la de Venezuela es siempre esa. 8 y media horas de Venezuela. Nos reunimos y nos encontramos ahí una hora, hora y media. Para compartir el entrenamiento de un curso de milagros. Nosotros siempre damos un espacio para que dan preguntas. El encuentro lo hacemos Paul y yo normalmente. Usualmente estamos los dos. Y bueno, nos divertimos, escuchamos música, bailamos. Y a veces tomamos agua juntos y brindamos. Y cualquier cosa hacemos. ¿Y es un grupo determinado que se conecta? No, todo el que se quiera conectar varía mucho. Sí, varía mucho. Se conectan de todas partes, de muchos países. Se han ido, se van corriendo la voz y uno se conecta un día, un miércoles y el otro miércoles. No, siempre hay una rotación. El curso de milagros, estos encuentros son interesantes en ese sentido. Y a mí me agrada, me agrada mucho, porque no hay obligación. Cuando tú sientes estar en un sitio, cuando tú sientes estar en un momento, estás. Pero no por obligación, no porque adquiere una clase. Mira, ¿qué llamas un milagro? Un milagro, y te lo voy a decir textual, porque me fascina, como lo dice Jesús en el curso de milagros. Es un cambio en tu mente. Simplemente, es eso. Mucha gente piensa que un milagro es, encontré la llave que se me perdió la semana pasada. Por fin la encontré. No, eso no es un milagro. Cambió tu mente respecto a tu preocupación, o a donde te pusiste allí en los pensamientos con respecto a la llave perdida. O seguiste todo el tiempo preocupado. Y ahora estás preocupado de que se te vuelva a perder. O sea, el milagro reflejado afuera es un reflejo de si tu mente cambió o no, de acuerdo a como tú te vas a sentir. Porque el milagro es un cambio en tu mente. Y no cambia nada más. Lo dice Jesús. Bueno, lo dice Jesús en el curso de milagros. En el curso de milagros, sí. Porque mucha gente cita a Jesús en la Biblia. De la Biblia. Ya. Que yo te digo, yo la Biblia no la he leído todo. Ya, no, no. Lo digo por la aclaración, ¿no? Es decir, por cosas tan delicadas como esa, ¿no? Y, pero otra manera de ver el milagro es que hay una sanación de una enfermedad. ¿Tu mente cambia? Cuando tu cuerpo sana es porque tu mente cambió. Condición principal. Cambia la mente. Tú eres mente. Tú eres mente. Todo es mente. No hay una sanación de tu cuerpo si no hay un cambio en tu mente. Es lo que quiero decir. No, porque si tú sigues pensando, tengo gripe, tengo gripe, y me tomo un poco de pastillas para la gripe, pero tengo gripe, ¿cómo vas a sanar el cuerpo si sigues pensando que tienes gripe y estás tomando medicinas porque tienes gripe? ¿Eso es sanación? ¿Eso es sanación? ¿No lo es? Sanar es el cambio en la mente. Es realmente decir, no necesito de esto. Quiero pensar de otra manera. No sé cómo necesito ayuda porque no sé cómo soltar el pensamiento que tengo gripe. Pero yo quiero ayuda porque quiero tener la certeza y vivir la experiencia de que soy sano. Pero si un niño desde pequeño, es decir, nosotros desde pequeños nos educaran esto que tú estás diciendo, tuviéramos esos mensajes en la cabeza, la vida de nosotros sería mucho más armoniosa. Claro, olvidarías menos tu fuente, estarías más en contacto con ella, supongo que sí. Ahora bien, no importa que no seas niño, en este momento tu niño en ti, ese niño que está dentro de ti, ese niño que abriga el Cristo en ti, en este momento dale eso. Y desde ti, cuando te lo das a ti, se lo estás dando a todos. Es que el curso milagro, el que está haciendo el curso milagro, se da cuenta finalmente que tiene que practicarlo. Porque es lo que Jesús pide allí en las instrucciones. Él te lo dice. Ok. Haz una lección a diaria, prácticala durante el día, prácticala cada hora, 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde. Camina con ella durante todo el día. Wow, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. Jesús te da instrucciones en cada lección. Ah, sí, 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 recuerdo que ponen un tiempo determinado en las lecciones. Las primeras 50 lecciones tienen instrucciones muy específicas de tiempo para practicarla. Después empiezas a soltarte, porque supuestamente ya tú debes ir teniendo el hábito de tener disciplina. Y caminar con la lección en cada paso que dejes en el camino de tu día a día. Y para entrar hay que comenzar desde la primera enseñanza. Yo sugiero, de todas formas, pregunta que Jesús te va a responder o el Padre te va a responder. Pero si me hacen la pregunta directa, yo sugiero comenzar la lección 1. Y revisar la introducción, donde Jesús te explica cómo hacerlo. Exacto. Muy bien. Este, bueno, yo me he enterado mucho de qué estás haciendo con esto. Y lo comprometida que estás con esto. Como dices tú, tienes 25 horas diarias para estar en el curso de milagros. Un curso de milagros. Ya. Y me imagino que personas que vean esto seguramente van a querer contactarte por tener más explicaciones sobre cosas que ya dijiste. Y espero que ahora en este video vayan a ver tu información. Ya, claro. Pueden contactarme por Facebook o tenemos la página web que la puedes colocar allí también para que la vean. Ok, sí. Bueno, María Elcilla, este... En otro momento vamos a ver si hablamos con Paul. Ya. A ver su... A ver qué nos dice. Y en este, como se dice, inglés chueco, como dice en mexicano. A ver si hablamos con él y qué otra, qué otra manera tengo yo de nutrirme a hacer que el curso de milagros también. Ya. Y cuando quieran que también podemos hacer un encuentro. Sí. Y grabarlo. Sí. ¿Cómo es eso? Como el de los miércoles. Ah, ok. O sea, un encuentro que nosotros hacemos es practicar y aplicar partiendo el curso de milagros. Ok. Una, llamémoslo encuentro, llámalo clase, llámalo sesión, reunión, como quieras. Ok, ok, perfecto. Este, bueno, así que gracias por esta conversación que vuelvo a decirte. Espero que haya sido muy básica para las personas que quieran saber sobre el curso de milagros. Bueno, muchas gracias, Julio. Y saludos a todos, un gran abrazo. Y a todos y a cada uno, le brindo paz. Amén.